Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio de La Clara con la Trifulca, mi nombre es Omar Vázquez, estoy con Joey nuevamente de Bateador Emergente y Gerardo Rodríguez. Alex, te deseamos pronta recuperación y que pronto te reúnas al elenco. Muchachos, ¿cómo estamos? Estamos bien, estamos bien, estamos activados. Estamos listos, estamos listos, vamos allá. Vamos al grano. Vamos a hablar de un tema trending que ha estado caliente en los últimos días, se podría decir quizás semanas, la Trifulca Wrestling Media lleva dando episodios de La Clara a Tutiplén. Originalmente estos eran episodios, salían una vez a la semana, pero hay veces, mi gente, que tenemos que salir dos, tres veces, cuatro veces a semana. Lo que sea necesario, los en La Clara van a estar siempre que hayan temas trending e interesantes y esta no es la excepción. Vamos a hablar de NXT. Bueno, NXT se irá a acabar, el NXT como lo conocemos, NXT va a mutar a algo más, será para bien, será para mal. Pues mira, la persona idónea para hablarnos de esto es Gerardo, la enciclopedia de La Trifulca. Gerardo, ¿qué carajo pasa con NXT? Cuéntanos, cuéntanos. Esa es la pregunta, esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos. Ciertamente, NXT en las últimas semanas, quizás en los últimos meses, ha ido para atrás. De ser quizás considerada una tercera marca y la mejor de lo que WWE estaba presentando en cuanto a producto. De la noche a la mañana vemos como hay una serie de despidos sin razón de ser. Obviamente esta misma ola de despido fue un poco sorprendente de ciertos talentos. Hubo muchos talentos, que vamos a ser sinceros, el que simplemente ve la lucha así por casualidad, no iban a saber quiénes eran. Tenías que irte bien profundo para realmente saber quiénes eran. Y la mayoría de estos talentos, como pueden recordar, fueron adquiridos mediante la compra de Evolve. Muchos de estos talentos pasaron al Performance Center como parte de la compra de Evolve, que es la compañía de Gabe Sapolsky, que era el pupilo de Paul Heyman. Entonces, pues sorprendente Bronson Reed, que estuvo... Le estaban dando el empuje de la vida, hermano. Le estaban dando un empuje de la vida, lo despiden. Mercedes Martínez también, que recientemente tuvo un programa por el título de Mujeres de NXT también. ¿Dónde está la lógica de esos despidos? Porque, ok, Bobby Fitch, entiendo que ni estaba luchando. Ese entiendo que lo despidan. Pero Mercedes Martínez y Bronson Reed. Gerardo, ¿cómo tú votas un luchador que hasta hace dos semanas era parte importante de una historia? Yo no comprendo realmente porque de la manera en que le dieron el empuje, uno pensaría porque tenían planes con él a largo plazo y de repente lo despiden. Pero, este, no nos debe sorprender porque votaron a Malakai Black y Malakai Black había estado... Una promo y todo. Viñete y promo y de repente lo votaron sin ton ni son. Y entonces tú te preguntas, mira, pero ¿cuál es la lógica detrás de esto? Entonces, pues, luego de que, pues, inclusive toman un día que no es un día que normalmente ellos hacen despido. Ellos hacen despido los miércoles. Entonces, usualmente hicieron este despido un sábado, o sea, de todos los días realmente sorprendente. Nos tomó a todos inesperadamente porque fue como que, wow, ¿por qué un día como este que la gente ni siquiera está pendiente? Y van consecutivamente los despidos porque entre ola de despido y nueva ola no pasan ni dos meses. Claro, no, o sea, básicamente estamos hablando de que ellos han hecho una limpieza de más de 150 talentos entre talentos luchadores y gente tras bastidores y todo eso. Entonces, tú te preguntas, ¿cuál es el objetivo? Entonces, pues, pudimos ver en diferentes reportajes, entre ellos PW Insider, que aparentemente Vince, y cuando digo Vince, pues, tenemos que traer también el nombre de Khan y no el exitoso, sino el Nick Khan, que ahora, pues, me imagino que es el hombre más jodeado en la industria de la lucha libre. Sí, el juda, el juda, el malvado. El malvado, o sea, este tipo, pues, me imagino que le han mentado a la madre ya unas cuantas veces en lo que va de año. Sin duda alguna, pues, aparentemente ya WWE ha perdido la esperanza en NXT como una tercera marca y ya inclusive en un reporte de ingresos le puso a NXT como una marca de desarrollo. Sabemos que desde que NXT había llegado a USA y había empezado a competir con AEW, pues, se había planteado la posibilidad de que ya no fuera una marca de desarrollo y que fuera pensada como una tercera marca. Inclusive los mismos talentos, Adam Cole, Gargano, Champa, habían establecido que ya cuando los luchadores se fueran a Roger SmackDown, no iba a ser un ascenso, sino que iba a ser un cambio de marca. Ya no se iba a ver como que NXT era menos, sino que se iba a ver en igualdad de condiciones con Roger SmackDown. Eso fue cerca de cuando hicieron lo del Survivor Series. ¿Te acuerdas que en el Survivor Series trataron a NXT como una tercera marca? Claro, y ese ha sido el pensamiento por los últimos dos años, desde que lo pusieron a competir con AEW. Sin embargo, pues, aparentemente, Binks no está satisfecho con el producto de NXT y no está satisfecho con los talentos que ha producido el Performance Center. El Performance Center ahora no se está viendo como una fuente de ingresos, se está viendo más bien como un gasto. Y, pues, como ahora el propósito, aún ellos reportando ganancias, pues, el objetivo de la empresa ahora es recortar. Pues, aparentemente, ya NXT no va a ser el NXT que nosotros conocemos y que disfrutamos. Va a ser un NXT que se va a enfocar simplemente en desarrollar talentos como WWE quiere. Lo que era un FCW, lo que era un OBW, lo que eran esos terrenos de desarrollos previos al Performance Center y, en este caso, NXT. Y, pues, aparentemente, NXT va a cambiar en todos los aspectos. Va a cambiar en presentación, va a cambiar en la manera en que recluta luchadores. Ya no van a reclutar luchadores que sean mayores de 30 años. Ya no van a reclutar, y esto es, y cito, ya no van a reclutar enanos. Pero explica, explica el término de enano para que nuestra audiencia no, ¿verdad? Escuchen bien. ¿Son NXT, NXT o...? Bueno, básicamente, en la industria, en el argot de la industria, pues, muchos de los luchadores de vieja escuela están con esa mentalidad de que, pues, para tú ser luchador, pues, tienes que medir 6.5, pesar 300 libras. Sí, un hombre de menos de 5 o 10 no puede ser luchador. Claro, o sea, es un tipo que mida 6 pies, inclusive, no puede ser un luchador porque no es un tipo que cuando va, que pasa por un aeropuerto, pues, llama la atención. O sea, esa es la mentalidad de la vieja escuela cuando sabemos que, pues, la lucha libre ha evolucionado y que ya el consumidor no te está buscando eso. Está buscando otras, te está buscando buenos promos, buenas luchas, pero, lamentablemente, pues... Y donde, entonces, quiere decir que, ¿verdad? Ahora que dice eso, Finn Balor, Tomaso Champa, Galgano, podríamos decir el mismo Sami Zayn Owens, este, ¿son enanos? Adam Cole. Claro, ninguno, ninguno de esos... Son enanos AJ Styles, AJ Styles, mano, AJ Styles. Bajo, bajo la premisa de... Daniel Bryan, si es poco. Bajo la premisa que están estableciendo ahora ninguno de los luchadores que actualmente están en NXT o en algún momento estuvieron en NXT, o lo que podemos decir que son caballos. No, no serían reclutados bajo los parámetros o los requisitos que van a establecer, ¿sabes? Y ellos, como Kid Lee, jamás lo hubieran, con esta nueva ley, no serían contratados, porque Kid Lee tiene más de 30 años, ¿verdad? Estaba yo diciendo lo cierto. Tiene años, pero no tiene la edad. Entonces, básicamente, vamos a ser sinceros, NXT es lo que es hoy en día por Triple H, porque previo a que Triple H se encargara de NXT, ninguno de los luchadores que tocó NXT hubiese considerado NXT como una alternativa. ¿Por qué? Porque Triple H fue el que le permitió a todas estas personas que venían de la indie mantener su identidad, mantener su nombre, mantener el personaje que ellos habían desarrollado en las independientes. Sin embargo, antes, ese no era el caso. Antes, cuando tú llegabas a desarrollo, tú no podías, este... Te rompían. O sea, te rompían, porque ellos querían desarrollar... Le pasó a Rawlings. Le pasó a Rawlings. O sea, claro, le pasó a Rawlings. Y a Jon Moxley, a Dean Ambrose. Le pasó a Sami Zayn también, porque le quitaron la careta, y pues, este, dejo de ser el genérico, le pasó a mucho. Y entonces, ellos quieren volver a eso. Ellos quieren volver al que, ok, no, tú no puedes tener ningún tipo de personaje, no puedes tener ningún tipo de bagaje previo. Nosotros no queremos pasar trabajo contigo. Nosotros queremos pasarte desde... O sea, agarrarte desde cero, y que tú seas... Mordiarte a nuestro estilo. Y entonces, eso es lo que ellos quieren, traer gente que sean atletas, y entonces, que no sepan nada, que desconozcan la industria, que simplemente sean atléticos, y ellos, entonces, crear las próximas estrellas. Porque ellos dicen que desde el 2013, que digamos, fue que Triple H agarró el NXT, que NXT no ha desarrollado ningún talento fuera de Rawlings, que vendría siendo el modelo que ellos quieren. Y el único. Y el único nato de ellos. Y digamos, las Four Horsewomen, que vendrían siendo... Sí, las muchachas. Las muchachas. Y una que otra cosa, Bianca Belair, cosas así. Pero, así como tal, de desarrollar talento uno detrás del otro, no ha sido. Porque casi todos los talentos ya han tenido su reputación previo a llegar a NXT. Que inclusive, cuando llegan a NXT, llegan ya con un bagaje, la independiente. La gente lo reconoce. La gente lo reconoce. Entonces, ellos dicen como que, mira, nosotros ya no vamos a desperdiciar dinero en esto, no vamos a perder el tiempo, porque realmente, pues, tú traer una persona que ya tiene una manera de pensar, y ponerla a pensar como WWE piensa, es bien difícil, ¿sabes? Pero, Gerardo, yo me pregunto, ¿lo hicieron exitosamente en el pasado? Lo vimos con Alberto de Río. Alberto de Río ya era un señor luchador cuando pisó WWE, y ellos lo moldearon al antojo. Alberto se dejó, y pues, hoy en día tenemos un gran luchador en Alberto de Río. Acuérdate que Alberto de Río subió directamente al rótel. Alberto de Río estuvo un poco, ¿sabes? Si acaso, él no estuvo mucho tiempo. No, no, estuvo, estuvo. Estuvo, pero no tanto tiempo en desarrollo. Él lo subieron bastante rápido, porque ya él tenía, y Alberto de Río es una excepción a las reglas, porque Alberto de Río es un tipo que, un tipo carismático. Inteligente también. O sea, es un tipo inteligente, domina ambos idiomas. Era un tipo que ellos lo veían como dinero, porque era un tipo que podía pelar un mercado. Era grande también, no era un mexicano bajito. O sea, no era bajito, o sea, era el prototípico luchador que ellos quieren ir. Pues el hombre hablaba dos idiomas, y podía entonces apelar un mercado hispano, que ellos pues realmente habían perdido una presencia hispana. Exacto, querían entrar ahí. O sea, querían entrar porque fuera de Rey Misterio no tenía nadie. Después de Rey Misterio, el próximo fue Alberto, y no ha habido otra figura latina importante. Claro, no, porque es que ninguno tiene el carisma necesario para, o sea, Rey Misterio es Rey Misterio, no va a haber otro Rey Misterio, y eso ha sido comprobado. Y Alberto tampoco, y otro Alberto tampoco. Tampoco, y pues para bien o para mal, y entonces pues ciertamente es triste. Adam Cole podría ser un, tú sabes, podría ser la cara de W. Louis, Roderick Strong, Kylie O'Reilly, Tomaso Champa. Son luchadores que lo tienen todo, mano. Ellos no, ellos no les interesa este tipo de luchadores. Este es el tipo de luchador que ellos no quieren. ¿Por qué? Porque es un luchador que tiene una identidad, es un luchador que ya ha desarrollado un estilo, ha desarrollado una maña, y ellos no quieren eso en su roster. Y lamentablemente, yo no sé realmente cuál es el objetivo. Yo no sé si ellos le van a vender eventualmente a un conglomerado. O sea, yo espero que a fin de cuentas, todo esto que ellos están haciendo tenga un propósito al final. Porque si ellos están haciendo solamente esto, por simplemente reírse, yo no sé, yo no sé realmente un morbo, o lo están haciendo simplemente por hacerlo, entonces están jodidos. Y sabes, porque ahora mismo, si tú me dices a mí que esto es 20 años atrás, cuando ellos recién habían comprado WCW y no había competencia, y todo el mundo estaba como que diciendo, ah, vamos a abrir la próxima compañía para competir con BIS, pues otro fuera el cantar. Pero ahora no, ahora estamos hablando que, sabe, hay gente en el campo, y ellos no son los únicos que están produciendo lucha libre, a nivel, sabe, nacional, a nivel de televisión. Y que los otros están unidos, todos los demás se unieron. Claro, sí, hay alianza. O sea, el problema es que ellos vieron esta, asumieron esta mentalidad de que voy a firmar a medio mundo para que el otro no lo firme. Y entonces cuando vinieron a ver, tenían una nómina con gente que realmente no habían utilizado y no tenían planes de utilizarlo. Y entonces pues fue como que hoy vamos a salir de toda esta gente. Entonces, pues claro, tú sabes, si esto hubiera sido 10 años atrás, 15 años atrás, pues el luchador estaría, ojo, guau, qué voy a hacer con mi vida, papá, papá. Pero ese no es el caso ahora, al contrario. Habían luchadores que estaban pidiendo que le dieran, que los liberaran. Ahora se ponen contentos porque tienen taller para donde ir. Ahora están contentos porque hay taller para donde ir y hay taller de mal. Ellos piensan que soltando todo este talento, ellos no están nutriendo la competencia. Y sí lo están haciendo. O sea, y WWE lo que hace, ellos siempre van a hacer lo suyo y va a ser WWE. Pero que ellos no se sientan en la zona de comodidad que siempre han estado, de que puedo hacer lo que me dé la gana porque no tengo competencia. Ese no es el caso ahora. O sea, vuelvo y repito. Si todo lo que están haciendo, lo están haciendo simplemente por hacerlo, los veo mal entonces. Así mismo es. Joey, tu pensar sobre esta situación de los lamentables cambios en NXT y que NXT va a dejar de ser el NXT que conocemos y pues va a volver a ser una marca, una marca de desarrollo y no una tercera marca como lo que teníamos acostumbrado. ¿Qué comentario tienes al respecto? Bueno, mi comentario es lamentable. Primero que nada, porque ya NXT ya se estaba desarrollando. Ya todo el mundo lo conocía como una tercera marca. Tenían un fan base bastante fuerte. Había fanaticadas. De ahí salió un muy buen talento para el roster. Lamentablemente que vuelva a ser lo que era un territorio de desarrollo como lo que fue, como ya ustedes mencionaron, Ohio Valley o... FCW. FCW también. Pues mira, si la marca desaparece, la audiencia de WWE se va a desaparecer también porque son menos viewers que van a tener. ¿Y qué opciones tienen? Bell Impact, Bell Elite Wrestling, Bell New Japan, AAA, se van a ir otras opciones. También Azteca Underground, que es otra marca que va a relucir pronto. MW, sí. Major League Wrestling. Y MW, que es lo de Azteca. Sí, ellos son los que están con los Azteca Underground. Así que tú sabes, es lamentable. Tú sabes, toda esa gente que eran fiel a NXT se van a ir a esas opciones. Tienes razón, porque esa gente que veía a NXT era el público hardcore. El público que gusta las buenas luchas. El público indie. El público que sabe quién es Adam Cole, quién es Champa, que sabe que ellos venían de Ring of Honor, de PWG, que quieren ver esas luchas grandes de ellos. Y los va a seguir a donde quiera que ellos se vayan. Así es. No, claro. Imagínate. Vamos a... En otro escenario, así que si podemos hablar así rapidito, también hablaron del talento que se fue. Ese talento, no solamente... Tú sabes, puede irse a las empresas que mencioné. Y por ahí mismo siguen presentándose, que eso no le va a doler a ellos, ¿entiendes? Es decir, bueno, mejor para mí. Hago muchas presentaciones indie, un montón de lugares. Y si en W me da el break, o en Pan me da el break, pues me voy para allá entonces. Y me sigues desarrollando allá. Entonces, que en verdad el talento no tiene... Muchos de ellos tienen esta oportunidad. O se reinventan. Eso es una cosa bien importante. O... Pues sigue yéndose a las indies. A buscar desarrollo. Lo bueno, que como dijo Gerardo ahorita, es el mejor momento para los luchadores. Claro. Porque ya WWE no es la única meta. No te cojo... Tienes problemas en WWE. Tienes Impact. Tienes EIW. Tienes New Japan. Tienes AAA. Tienes en Major League. Tienes también estas otras empresas independientes. Tienes Taller. Y que lo bueno, que con esta alianza de empresas, tú puedes estar luchando en WA y al otro día salir en Impact. O puedes estar en Impact y salir en EIW. O puedes estar en EIW y luchar en New Japan. Tú sabes. Y en New Japan y acá. Que esa es la ventaja del intercambio de talentos. Yo, pues... Claro. Antes de ir cerrando, quiero traer un nombre a colación que no hemos hablado. Y es que yo me imagino que tiene que estar deshecho. Si no está deshecho, tiene que estar... Sentirse mal. Porque NXT era su bebé. Era su creación. Tenía a Shawn Michael, su mejor amigo trabajando con él. Y es Triple H, hermano. Quiero que hablemos un poquito de Triple H antes de cerrar este episodio. Gerardo, Triple H. ¿Estará molesto con Vince, como creemos nosotros? ¿Se sentirá defraudado? ¿Estará pensando en... Mira, para el carajo. Yo te compro NXT y lo hago yo como si fuera mi empresa aparte. Y me desligo para el carajo de lo que... No me sorprende. No me sorprende. ¿Qué tú piensas al respecto? Porque yo te digo la verdad. Yo llego a ser Triple H. Mire, puñeta. Triple H, Stephanie. Compren NXT y se llevan NXT y los derechos de NXT. Olvídate de WWE. Sí, pero es que Triple H no va a hacer eso. Triple H puede pensar lo que puede pensar, pero a fin de cuentas, pues... Es su suegro. Es su suegro. Y él le rinde cuenta a él y... Él puede decir lo que puede decir, pero a última hora, pues, él cierra filas con el suegro y después de todo, el kiosco es del suegro y, pues, el suegro hace lo que le da la gana. Todo el kiosco. Acuérdate, ahora eso está público. Bueno, eso está público. Sí, pero el accionista mayoritario es él. Acuérdate. En WWE puede haber juntas y todo, pero quien, al final, quien tiene la última palabra de Beto o no Beto es él. Tú sabes. Claro, sí. Él es el alfa y el omega y es lo que dicen. Todas las decisiones terminan en él. Y es lo que dicen. Ni el campo de decir, ah, mira, voy a votar a fulano, a sultano, a mengano. Y al final le dicen a Vince, mira, esto es lo que va a votar. Y Vince dice sí o no. Y si todos esos despidos han sido aprobados, es porque él entiende que lo que está haciendo Niskan es lo correcto. O porque él sabe que Niskan está haciendo algo que más adelante es lo que lo va a beneficiar. Que lo va a beneficiar a él. Porque ahora mismo esto es un juego de números. Esto es un juego de que aquí Niskan probablemente no está familiarizado con el producto. Él simplemente ve una tabla de Excel y él dice, ok, en esta tabla de Excel, ¿qué es lo que está haciendo que esta compañía está en rojo? Ok. ¿Qué es lo primero que consume más en una nómina? Gastos operacionales. No, gastos operacionales. No, ¿qué es lo más que consume en una compañía? La nómina. Los empleados. Y los gastos operacionales que están ahí. Los gastos operacionales, pues. Ok. Vamos a empezar a recortar. Vamos a empezar a eliminar. Entonces, eso es lo que él está haciendo. ¿Sabes? Todo el mundo lo odiará, pero él está haciendo lo que lo contrataron para hacer. ¿Sabes? Entonces, Triple H en ese aspecto. Él es un cleaner. Él es un fumigador. Él es un cleaner. Y por eso es que a Triple H lo movieron. ¿Sabes? Básicamente, Niskan está jugando el puesto que Triple H tenía anteriormente. ¿Pero por qué? Porque lo que pasa es que Triple H no puede hacer lo que está haciendo Niskan. ¿Por qué? Porque Triple H fue luchador. Triple H está envuelto en el producto y él sabe. Y tiene la A. los sentimentales con esos muchachos porque él fue el que los descautó y los trajo. Tiene un apego sentimental y cuando tú estás en esa posición, tú no puedes casarte con nadie. Tú bajas y haces los trabajos. Bix dijo, yo tengo a a mi yerno haciendo este trabajo. Mi yerno el sentimiento lo nubla. Voy a buscar un tipo de afuera, un mercenario que venga. Sí, a quien que tenga los pantalones para hacer el trabajo sucio. El liquidador. El liquidador. Ese es el apodo que le vamos a poner de ahora para adelante a Niskan. El liquidador. El liquidador. El estimador. El estimador. Papi, le dicen. Eso. Mira, y entonces pues Triple H. pues su actitud hasta cierto punto ha afectado por mucho que ayudó a NXT a hacer lo que es hoy. Lo jodió también. Lo jodió también porque entonces ahora pues todo lo que está sucediendo él no puede hacer nada al respecto. Entonces, todos estos luchadores que antes ponían las manos en el fuego por él pues ahora van a decir ok, ¿para qué carajo me voy a quedar aquí? No puede hacer nada. La verdad, tú no puedes protegerme. No puedes abogar por mí. No puedes abogar por mí. Entonces, por ejemplo, la supuesta conversación que dijeron que hubo otras bastidores de Adam Cole y Vince McMahon el viernes en SmackDown. Este, mira, yo te voy a ser bien sincero. Yo creo que Adam Cole se va. ¿Por qué? Porque Adam Cole, ¿sabes cómo tú me vas a decir a mí que tú le vas a estar prometiendo al tipo te voy a dar esto, te voy a dar lo otro cuando tú has despedido gente que eran, estaban en el main roster? Que eran columna vertebral de la empresa como Bray Wyatt, hermano. Como un Bray Wyatt ¿qué garantía yo tengo de que tú no me vas a hacer lo mismo a mí? Papá, si votaron a Bray Wyatt que llevaba cuánto? Como 11 años que se hizo. Vamos a hablar, Bray Wyatt se hizo en WWE. Bray Wyatt se hizo en WWE, claro, es un talento nato desde el principio. Y que tenía el mejor personaje de los últimos 20 años. El mejor personaje creado, gimmick, de los últimos 20 años lo tenía él y lo sacaron. A definitivo y entonces Adam Cole está en una posición de que mire, ¿para qué carajo yo me voy a quedar aquí? ¿Qué garantía yo tengo de que en un par de meses vean el contrato mío y digan, ok, ya no lo necesitamos y entonces se queda sin la Zoe que es la cabra porque entonces tiene que esperar el 90 a 10 para poder trabajar. Ahora no. Y que no le van a dar lo mismo que le están ofreciendo ahora. Entonces, ahora mismo, tú como agente libre, ¿qué tú haces? ¿Te vas cuando tus acciones están altas o cuando tus acciones están bajas? Eso es matemática simple, ¿sabes? No pares más. Cuando tú vas para la agencia libre, tú vas con todo. ¿Sabes? Mira lo que está pasando ahora en el NBA. Tipos que han rechazado contratos de 4 millones, de 4 años por 80 millones, lo rechazaron y ahora, ¿qué pasó? Ahora no le están ofreciendo ni uno. Si acaso le ofrecen el mínimo de veterano y van coche. Entonces, la luz de adelante es la calumbra. ¿Sabes? Entonces, ¿qué va a hacer? Es mejor para dar hermano, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Adam Cole? ¿Se va a quedar a creer la Triple H? ¿O a Vince, que le está prometiendo Villas y Castilla? ¿O se va a ir entonces para IW o para otra empresa que realmente van a apreciar el valor que él tiene y lo van a poner adelante? de seguir corriendo en otras marcas. Claro, y por ejemplo, IW, pues está su pareja. ¿Sabes? Que qué mejor que... ¿Sabes? Que qué mejor que estar en la misma empresa que su pareja. Entonces, ¿sabes? Me da una lástima con Triple H porque Triple H genuinamente, si Triple H estuviera en una posición a cargo totalmente, WWE desde Raw hasta NXT estaría muy bien porque Triple H podrán decir lo que podrán decir pero el tipo tiene visión sabe de lucha y se rodea de las personas adecuadas para hacer un buen producto pero es como es como como dicen en la calle o sea si tú quieres si tú quieres mandar estudia para ser jefe y lamentablemente en este caso en particular él tiene que pues callarse la boca porque sigue siendo empleado y aguantar presión. Joey, tu pensamiento final sobre ¿verdad? Triple H en este asunto estamos aquí jugando especulando cómo se debe sentir Hunter yo creo que debe estar deshecho debe sentirse bien mal pero a fin y a cuentas como Gerardo dijo el jefe es el jefe él no lo es así que él tiene que estar ¿qué tú piensas de esto? bueno tiene que estar decepcionado porque obviamente su suegro dio la última palabra dijo lo que se iba a hacer cómo se iba a hacer y obviamente él solamente no tenía la marca NXT Estados Unidos él tenía NXT UK que era yo creo que se va a quedar como está porque UK es un producto totalmente diferente y ellos realmente son un producto que se produce para el network que no es para ya apela el mercado de UK ya apela el mercado de UK pero como quiera NXT UK tiene buenos números allá claro por eso a mí me encanta Walter y la falsión de Emporium porque es de estas pasiones rudas clásicas que tú dices esto es lo que tienen que traer a Estados Unidos y ellos están haciendo ellos están haciendo eso con toda la intención porque ellos saben que ellos vieron todas estas pequeñas empresas que estaban empezando en ese mercado y entonces pues dijeron no pues nosotros tenemos que plantar bandera aquí y fueron astutos porque salieron entonces pues en ese aspecto pues yo creo que UK no va a tener muchos problemas aunque pues como dije ellos ya no ven a NXT como una tercera marca ellos lo ven como un terreno de desarrollo si en algún momento NXT UK representa un gasto más de lo que genera también se va con los panchos nada está seguro yo voy a cerrar con esto y puede ser que usted me manden para la porra con esto pero yo pienso un momento dado que si esto sigue así Triple H ahorra un dinero y hace una compañía independiente fuera de WWE y ahí para y no tanto para desarrollar para competencias sino para elevar ese talento como Dios manda lo que pasa es que Triple H tiene el problema que tiene el lazo con la familia claro está casado con Stephanie y Stephanie si pero quien me pide que no lo pueda hacer chico pero Triple H bueno la única manera que yo lo puedo ver es que se deje de Stephanie porque mientras eso no va a pasar y mientras siga con Stephanie Stephanie es leal a su papá y acuérdate cuando pasaron los problemas en la familia Shane se fue 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 exitoso porque Shane siempre Shane es otro visionario Shane siempre ha tenido muchas visiones con WWE y nunca ¿verdad Gerardo? lo han dejado ejecutar lo que ha querido vamos a ser sinceros todo lo que ha hecho Triple H con NXT lo planteó lo planteó Shane hace como 15 años atrás lo que pasa fue que Triple H pues estaba en la oreja de la mujer y entonces a él lo dejaron ejecutar pero todo lo que ha estado haciendo Triple H eso de establecer el terreno en NXT UK y todo eso de seguir expandiendo que era lo que él estaba planteando en algún momento eso lo había planteado Shane y por eso fue que él se fue de la compañía la primera vez y por eso te digo Shane demostró que él sí se fue y él fue exitoso en la compañía que hizo por allá pero sin embargo Stephanie nunca se ha ido del lado del papá y va a seguir ahí hasta que el viejo muera porque yo pienso que cuando el viejo muera si no vende la compañía antes esa compañía es de Stephanie relativamente sí es verdad tienes toda la razón pero yo pienso eso que puede ser que si no lo hace directamente él él puede mandar a su mejor amigo Sean Michael Sean arte este concepto yo te voy a dar los chavos y correloj no es lo mismo tú empezar una empresa desde cero que tú empezar una empresa acompañado de la infraestructura multimillonaria de WWE se puede hacer pero poquito a poco tú sabes pero eso es una especulación una teoría y ahí lo dejo en la mesa tú sabes bueno mi gente con la teoría de WWE y verdad nuestros comentarios sobre Triple H y NXT vamos por culminado este episodio queremos agradecerle a la gente que nos sigue escuchando en todas las plataformas de podcast si no nos te gusta escucharnos y nos quieres ver búscanos en YouTube suscríbete al canal de YouTube busca el otro canal alterno de YouTube Trifulca Wrestling Media Clips ahí vas a ver cortes de diferentes entrevistas y secciones que tenemos en los podcast de acá búscanos en TikTok Facebook Twitter Instagram síguenos y también busca la mercancía de nosotros en T-Spring.com y como siempre mi gente no olviden seguirnos a Trifulca Wrestling Media a Trifulca Wrestling Media a Trifulca Wrestling Media a Trifulca Wrestling Media no pate no pate en la próxima